¿Qué pasa con los cocodrilos? Hay algunas cosas que debería saber para entender mejor a los cocodrilos La palabra cocodrilo proviene del griego antiguo Ah, así no es... Un momento, me acaban de decir de producción que así no se lee Se lee crocodilos Que quiere decir lagarto Esto no es muy conveniente ahora ya que lagarto es algo muy diferente a cocodrilo Y la gente suele confundir lagarto, cocodrilo, aligator Vamos a intentar hacerlo claro para que la próxima vez que un cocodrilo te salude Sepa responderle con propiedad Pero de lejos nomás no le vas a dar la mano Para empezar, todos estos animales que mencioné anteriormente Pertenecen al orden de los crocodilios No es que esté pronunciándolo mal ahora, en serio así se llaman Crocodilios Este orden incluye a los cocodrilos, caviales, aligatores Así se lee, aligatores Y los caimanes Como pueden ver los caimanes y aligatores Pertenecen a especies distintas dentro de una misma familia Pero comúnmente se les llama caimanes a los aligatores Acá en esta imagen pueden ver mejor donde está el caimán verdadero Por aquí Pero para que no se confundan vamos a seguir tratándolos como caimanes Porque también ya se los ha aceptado como tales casi en todo el mundo Pero ya saben que eso no es verdad Ahora, los que más se parecen y con los que la gente tiene más problemas en diferenciarlos Son los más llamados caimanes y los cocodrilos Veamos las diferencias principales Lo primero es su sonrisa Los caimanes tienen una sonrisa más bonita que los cocodrilos Ven, solo sobresalen los dientes de arriba Pero miren el cocodrilo Yo creo que necesita ortodoncia Chúpate esa cocodrilo Otra diferencia es la forma de su hocico Una V y una U También hay más Pero con esas yo creo que ya los pueden reconocer y saludar educadamente Y los lagartos Esos no tienen nada que ver aquí Lagartos le llaman comúnmente a cualquier reptil que se parece a un cocodrilo Pero está mal Porque no tiene nada que ver con ellos Pero bueno, nos estamos olvidando de algo importante Este video es de qué pasa con los cocodrilos No de un dilema existencial de ser o no ser un lagarto Los cocodrilos viven en las regiones tropicales de África, Asia, América y Australia Les agradan los climas cálidos porque son animales de sangre fría Y no pueden calentarse por sí solos Ni tampoco pueden frotarse las manitas Algo que tampoco pueden hacer es sacar la lengua Por eso es que nunca se burlan de los demás animales Ellos no son tan crueles Se lo comen de frente nomás Y cuando lo hacen no lo mastican Desgarran la piel del animal indefenso Y se lo tragan por pedazos Su mandíbula es increíblemente fuerte al cerrarse Por eso te dije que no se te ocurra querer darle la mano para saludarlo Porque te puede arrancar un brazo fácilmente Pero pese a que sus mandíbulas son muy fuertes para cerrarse No son muy fuertes para abrirse Es más Podría sellar el hocico de un cocodrilo Solo con una banda elástica Con una liguita Además no le vayas a hacer eso No sea basura A no ser claro que tengas que hacerlo por su bien O porque quiere morir Un cocodrilo puede tener por lo menos 3000 dientes durante toda su vida ¿What? Ah, esto es porque su cuerpo está adaptado Para que cada vez que pierda un diente sea reemplazado O sea pueden comer todo el dulce que quieran Otra cosa increíble de estos animales es su vista Sus ojos están adaptados para cazar bajo el agua Y tienen que estarlo Porque pueden pasar al menos una hora bajo el agua Sin salir a respirar nuevamente Para esto vuelven lento su metabolismo De manera que su corazón solo late dos veces por minuto Así es ¿Y cómo ven bajo el agua? Pues con lentes especiales para bucear ¿No me creen? Miren En serio Cuando el cocodrilo quiere sumergirse Se pone sus lentes Y así se protege mejor del agua Esos lentes son una membrana Claro, no es que los haya comprado una tienda Su visión no es tan buena durante el día Pero de noche y en las profundidades Su pupila se agranda para que pueda ver cosas en la oscuridad Como animales incautos que van a tomar agua al río Porque creen que nadie los está observando Su olfato también es muy bueno Está especialmente diseñado para que puedan oler comida A kilómetro de distancia Y puedan saber por qué lado del hocico está esa comida Si es a la derecha o la izquierda Todo una máquina de caza Mucha gente cree que los cocodrilos son dinosaurios Pero esto tampoco es verdad Los cocodrilos están en la tierra desde mucho antes que los dinosaurios Y no son dinosaurios El hecho que hayan vivido en el tiempo de los dinosaurios No los hace dinosaurios La razón de por qué no son dinosaurios La ha explicado el sujeto en un video muy interesante Que voy a dejar en la descripción Solo digo Los cocodrilos no lloran porque con ellos hacen carteras Ni tampoco porque les dan pena a los animales que se comen Lo hacen porque tragan mucho aire Y se activan sus glándulas lacrimales Así que si alguien te dice que lloras con lágrimas de cocodrilo Dile esto Y luego le saca la lengua ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.